Sapeña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy como ya sabréis, porque ya dije en el vídeo anterior, tenemos por aquí la segunda cajita de Entrenador Elite de Cielos Evolutivos ya tenía ganas de abrirla, abrí el otro día ahí está, la primera fue un poco meh pero bueno, ya sabemos que las cajas de Entrenador pues no, el ratio que tienen pues no es muy, muy allá va y sin más, pues nada, vamos a ir abriéndola porque realmente tampoco vamos a ver mucho, muy concienzudamente el contenido porque es básicamente el mismo, lo único que cambia son los artes de fundas y demás así que vamos a ir abriendo, hoy no enseñaré por ejemplo tampoco la guía visual de la expansión que enseñé el otro día, pues ya lo habéis visto y demás cosas así que este va a ser un poco más rápido que el anterior vale, fuera el plástico esto fuera lo dejaremos por aquí nada, tenéis aquí el arte de la caja que está muy chulo queda mucho mejor, brilla mucho más que el del cartón que recubre está muy chulo dejamos por aquí vamos a sacar este cartón también que dejaremos por aquí y tenemos pues por aquí los separadores lo mismo, que tienen el mismo arte que la caja que vamos a dejar por aquí el código como siempre, el que lo quiera, que esté suscrito, que le dé a me gusta al vídeo y que en los comentarios indique de alguna forma que quiere participar en el sorteo del código, que ponga algo como quiero el código, dame el código, me gustaría el código y entre todos los que escribáis pues lo sortearé y eso y me pondré en contacto con el ganador. las fundas, que son igual el mismo arte que los separadores, que son, por si no lo he dicho, son Nespeon, Vaporeon, Silveon y Glacione las energías, que pensaba que no venían más energías de tipo Ada, no sé por qué han metido energía de tipo Ada el libro de reglas y contadores y estos, los daitos, estos son más chulos, me gustan más estos que los de la otra caja estos son como azul oscuro y azul claro y rosa el grande, ahí transparente muy chulo y nada, ya los ocho sobres dos, cuatro, seis, ocho lo vamos a dejar por aquí tapamos esto y dejamos por aquí y empezamos ya con la apertura propiamente dicha empezaremos con el sobrecito de Umbreon y a ver si hoy, pues hay más corte que el otro día, que no vino más que un Dracozold V pero bueno, como ya digo, pues eso las élites, pues el ratio es bastante pobre vale, vamos a ir ya con cuatro hacia adelante y empezaremos con el ojo que todo lo ve Herdier Pergamino Dragón Colmilludo Floet Wobufet Loopdisc Duvel Hipopotas Zorua Voldor Reverse y detrás tenemos pues un Gurgeist no lo gráfico, pues empezamos bien, ¿no? nada, siguiente están los sobres me he dado cuenta que están como muy flojos parece como si le faltasen cartas al sobre que bueno, si le faltan cartas y es como un sobre que abrí si visteis de los primeros que abrí de Reinado Escalofriante que me vino un sobre que le faltaba una carta pero en ese sobre me vino el el Blaziken VMAX de arte alternativo pues si va a ser así pues que... pues no estaría mal Goldak Herdier Pergamino Dragón Colmilludo otra vez Veigon Novagon Litleo Lotav Tediursa Cryogonal Eskiplum Reverse y detrás tenemos pues un Chase Me Tooth pues no lo gráfico tampoco vale dejamos por aquí sobrecito de Sylveon el sobre otro jodidito cuatro y vamos allá con otra vez el juego que todo lo ve Tentacruel guantes de goma Floet Wobufet Hopip Swablu Zorua Cryogonal Rivers de medalla hoja nieve y detrás tenemos pues un Dialga holográfico primera holo pena que ya lo tenía así que no me sirve mucho seguimos con otro sobre de Umbreon ahí está el código cuatro y empezamos con energía de agua capturador de juguete medalla de luna y sol hippo down fletchling tentacle Pikachu muy chulo me encanta esta ilustración de Pikachu bueno de hecho me gustan todas las ilustraciones de Pikachu pero están en especial no sé que tiene ahí están en el campo con las flores me gustaría conseguirla en en reverse por tenerla también Seedot Lillipop Rivers de helado suerte y un Stoutland no holográfico bueno no de momento la mitad llevamos cuatro sobres tres raras no holográficas y una holográfica espero por lo menos un hit espero que sea uno bueno o dos ojalá dos porque como no me venga ninguno con lo que cuestan estas cajas la verdad que se podían asegurar por lo menos un hit o dos porque aquí es que no están asegurados o sea puede ser que no te que te salgan incluso tres o puede que no te salga nada como ya me pasó con battle styles con estilos de combate que hubo una caja que no me vino nada creo que ni siquiera una holográfica no me acuerdo fue malísimo Apletoon Rivers y Wisiwashi no holográfico de momento esta lleva el mismo camino vamos a ver me quedo ahí un poco de mierda tengo los gatos que me andan por la mesa no me hace más que dejar mierda por todos los lados la limpio cada dos por tres si aún así vale, ahí está el código cuatro ya vamos allá con energía oscura guantes de excavación palpitows kraftel petilil deino teddyursa hopip hitmonchan rivers del hombre y lilygant no holográfica pues tremenda efe está siendo esto no queda más que dos sobres y mira a mí que nos vamos a ir con las ganas vengo ya en camino otra una caja de 36 de cielos evolutivos que ahí por lo menos como ya vienen seguras a unos cuantos hits pues bueno por lo menos tengo ganas de que llegue para poder abrir algo con cosas interesantes lillipop vagón litleo lotaz teddyursa energía tesor reverse y bueno en la anterior me vino el dracozolt v y hoy el dracozolt v max bueno por lo menos no nos vamos de vacío me dio las élites y si vais a comprar élites por por conseguir cosas no lo hagáis comprad las élites yo en mi caso las compro por el coleccionismo y por tener la caja con el arte y demás pero por conseguir cartas la verdad que no merece nada la pena es mejor compararse con lo que cuesta que son 50 euros es mejor comprarte son serían 12 sobres tienes cuatro sobres más más oportunidades de que de que te venga algo porque realmente el resto de de cosas que vienen en la caja pues bueno pues si juegas igual te sí que te sirven pero en mi caso que no juego solo colecciono pues la verdad que no me interesa mucho pero bueno como coleccionista pues compro la caja y ya está loop disc fletchling chinchou smirgol reverse y detrás tenemos hay algo hay algo vale por fin mi primera carta dorada es un estadio pero bueno oye por fin por fin he conseguido mi ajuste lo dije en el vídeo anterior que no había conseguido nunca una carta dorada pues ya está por fin vale bien me sirve vale vamos a enfundarla así consigo sacar las fundas con una mano esta vale pues oye pues contento vale una v max aquí tenemos ya las dos esperamos a apartar esto las dos cosas que hemos conseguido hoy pues eso el estadio de hoy vuelo y el dracozold v más encima pues son dos hits los dos me faltaban una dorada pues oye contento contento la verdad que estoy contento vamos a dejar por aquí porque no he terminado todavía vamos a apartar un poco todo lo que hemos conseguido hoy vale por aquí por aquí y esto porque hace tiempo compré no lo había enseñado todavía compré hice mi primera compra de cartas sueltas por así decirlo normalmente todo lo que he comprado es producto cajas o cajas de sobres o alguna cosilla así no había comprado cartas sueltas realmente esto no se puede considerar cartas sueltas pero bueno lo son y vamos a enseñarlo y no es más que juguetes del mcdonald's y te dices pero no acaba de decir que cartas sueltas pues porque tiene cartas de la colección de mcdonald's del 2019 no sé si se va a ver ahí abajo se ve el 2019 de pokemon y son he comprado unas cuantas un chico que tenía aquí cerca por wallapop que vendía no recuerdo cuántos eran siete o ocho paquetes de estos y dije pues me los llevo no me costaron un par de euros creo que cada paquete una cosilla así cada cacharro de estos vienen sin abrir y de momento así se van a quedar para el coleccionismo me gusta conservar las cosas tal y como venían y esos son de la colección de mcdonald's de 2019 que son especiales son todas las holográficas no se nota mucho pero es holográfica el ghastly son casi todas en inglés menos un par que son en castellano que ahora les enseñaré ahí está bajo el 7 de 12 es una aparición pequeñita pero no la tengo entera encima una pena pues a ghastly por aquí que más tenemos os estaré dejando igual lo pongo aquí un poco la de hoy os dejaré la imagen porque es que algunas por ejemplo la otra local de ghastly estaba por detrás se veía mejor pero esta que está por delante que es el monkey y este está en castellano creo que luego tengo otro maqui en inglés pues no se ve muy bien y os dejaré la imagen justo al lado para que la veáis manqui tenemos por aquí magmar con el esto es un lanzador pues si os lo preguntáis esto metes el una especie de tazo esta o disco lo metes aquí y esto es un botón creo que lanza el disco volando pues ahí está magmar esta vez se vea algo mejor también aunque con la luz también que refleja pues la verdad que no deja mucho para ver executor que no se ve muy bien no sé cómo ponerlo para que se vea por aquí y vi esta es la segunda más cara de la de la colección no es una colección nada cara son especiales de mcdonald's pero aún así no no es nada cara no consigamos que vea viene el ibi tenemos más para el final tenemos por aquí pues el otro manqui este ya es en inglés el manqui es la única que creo que tengo repetida repetida y ahora diré ya la veréis porque es que digo que creo que tengo repetidas digo no sé tus horas y las tienes repetidas o no ya veréis ya por aquí tenemos el sandriu de alola ahí está voy a dejar por aquí luego esta que me ha dejado que es la más la que tenía más ganas de conseguir que es el pikachu holográfico esta es la más cara del set un paseo son 5 euros no sé si estaré dejando el precio por aquí o no pero bueno la cosa es que 5 euros que cuesta algo más si la tienes así parecintado al final pues como yo a los parecinistas pues le gusta conseguir las cosas pues tal y como venían tal y como estaban sin abrir vale y por qué digo que creo que solo tengo una repetida por esto hay una que está del revés e intenta mover el cartoncillo mover la carta sin dañarla y así pero es imposible la única forma que tendría de saber qué carta es es saberlo del todo y no quiero me gusta así conservarlo de espaldas pues eso no sé qué carta es puede ser que es una que no tenga o puede ser que sea una que tenga y de repetida pero no lo sé pues nada ya con esto sí que nos despedimos vuelvo a enseñar las dos cartas que han venido hoy el estadio de hielo dorada y el dracozolt v max pues nada esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós